Has perdido la memoria Solía correr, esquivando las baldosas Siempre esperando amanecer Son las seis de la mañana Me levanto a trabajar Desayuno las piratas Mientras vos aún podés tocar Yo decido lo que siento Aunque no podré cambiar Corro de entre la ruleta Nunca me permite descansar Todo es claro Nada tengo entre mis manos Yo me tengo que joder Porque yo soy así Un coronado más de gloria De esos que son eres grandes del país Yo te digo que sí Llevo en mi pecho el argumento Para que la sociedad pueda dormir Para colmo los recuerdos Son más fríos regresar Es que el grito ya no escucha A quien lleva años de rezar Pasa que me dio molesto Y jefe se puede enojar Derivando las denuncias Todos hacen fila sataná Todo es raro Poco y nada Entre mis manos Pero quiero festejar Porque yo soy así Un coronado más de gloria De esos que son eres grandes del país Yo te digo que sí Llevo en mi pecho el argumento Para que la sociedad pueda dormir Yo me cuento y te digo Que estoy convencido De que esto se va de mis manos Otra vez He visto mi cuero Casi que me muero Voy silbando una canción Para el final Mucho mes y poco sueldo Me las tengo que ingeniar Para darles a los chicos Algo más favor La naranja se pasea Debe estar al comedor Ya tenemos el cuchillo Pero cuando el tenedor Todo es claro Nada tengo entre mis manos Pero quiero festejar Lo sonrudo Estamos entonces Tenemos el cuchillo Capas Lo sonrudo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!